¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Acuerdo por un lado y protesta por el otro. La Unión Argentina de los Trabajadores Rurales y Empresarios de la Asociación Tucumana del Citrus pusieron fin al conflicto que mantenían tras firmar un acuerdo salarial en el Ministerio de Trabajo de la Nación. A partir de este convenio, los obreros tucumanos recibirán un 31% de incremento en sus remuneraciones. Sin embargo, algunos dirigentes en desacuerdo advirtieron que van a continuar con los cortes el próximo lunes. Ocurrió el jueves pasada las 19.30 cuando una mujer de entre 40 y 50 años habría intentado cruzar la avenida Francisco de Aguirre desde la mano norte hacia el sur a la altura de calle 25 de Mayo. En ese momento un automóvil que circulaba por la avenida la habría embestido violentamente lo que le provocó su muerte en el acto. Se cumplieron seis días desde que Dayana Garnica de 17 años está desaparecida. Sus familiares que vienen reclamando por su aparición realizaron una marcha desde tribunales hasta la Plaza Independencia para pedir celeridad en la búsqueda de la joven. Por su parte la policía realizó diversos allanamientos y ya suman 10 las personas detenidas. Como siempre los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Pero para más noticias los esperamos el lunes en nuestras dos ediciones a las 3 y a las 20. Buen fin de semana y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!